Bueno, yo pienso que la UCR, aparte de que aquí se inició el parkour por unos chicos que empezaron entrenando aquí, se presta mucho por las instalaciones que tiene, que es mucha estructura de cemento, de tubos, cosas que nuestra ciudad no tiene o simplemente no está hecha para eso. Se distinguen por usar pantalones flojos y por hacer recorridos por todo el campus. Estos jóvenes aprovechan las instalaciones de la UCR para practicar una disciplina deportiva llamada parkour. ¿Le gustaría conocer de qué se trata? Acompáñenos. Al parkour le llaman el arte del desplazamiento. Tuvo sus orígenes en Europa y consiste en utilizar las habilidades del cuerpo para realizar acrobacias. Bueno, el parkour viene de Francia, se trata de realmente hacer un recorrido, arte del desplazamiento. Lo que buscamos es maneras eficientes de trasladarse de un lugar a otro y a la vez hacerlo de la manera más fluida y divertirse en el proceso. Casi todos los días de la semana, Andrés practica esta disciplina en el campus de la UCR con sus amigos y su hermana mayor, quien reconoce que para practicarlo se debe tener buena condición física y una dieta balanceada. Lo más importante es hacer preparación física, además muchos hacemos otras cosas, además de parkour, entrenamientos, no sé, funcional, crossfit, danza, breakdance, diferentes cosas. Entonces lo más importante es tener un cuerpo activo, alimentarse bien, dormir bien. El parkour es un deporte sencillo, sin embargo al practicarlo se adquieren muchas habilidades y beneficios para el cuerpo. Bueno, el parkour enseña a desarrollar varias habilidades como agilidad, fuerza, flexibilidad, coordinación e incluso lo más importante que es la parte mental. La clave para ser un buen practicante del parkour es tener confianza, control y equilibrio. ¡Puja, puja, 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 ¡pura! Gracias.